¡Carnales! ¡La milicia presente! ¡Y ahí viene la vida! ¡SATINAMÉRICA LIBRE! ¡SATINAMÉRICA LIBRE! Desde el negocio he venido Buscando un buen lugar Un futuro mejor Para poder triunfar Para poder triunfar Gente me dice que soy ilegal ¡Ahí le cuero yo a nadie! ¡Echo ningún más! ¡Puro de la vergüenza! ¡Puro de la inconsciencia! ¡Puro de la vergüenza! ¡Muro! ¡Muro criminal! ¡Sin saber que podía morir! ¡Sin saber que iban a sufrir! Música ¡Latino América en solo corazón! ¡Inmigrantes me llaman a mí! ¡Inmigrantes! ¡Immigrantes me llaman a mí! ¡Immigrantes! ¡Immigrante me dio para mí! ¡Immigrante! ¡Latinoamérica libre! ¡Latinoamérica unida! ¡Abajo y a la izquierda! ¡Un solo corazón del país! ¡Vive la escena LN! ¡En el trombón! ¡Ricardo Corazzo en el trombón! ¡En el saxofón! ¡Ala! ¡Ala en el saxofón! ¡Cuervo! ¡En el trombón! ¡Rebujo! ¡En la guitarra! ¡Oscar en la guitarra! ¡En el bajo! ¡Oscar Llorando en el bajo! ¡En la guitarra! ¡Rol! ¡En la batería! ¡Oscar en la batería! ¡Oscar en la batería! ¡Viva la tenimérica unida! ¡Rostedi! ¡Viva la tenimérica unida! ¡Rostedi! ¡Viva la tenimרא ese! ¡Viva la tenimática unida! ¡Viva la tenimada! ¡Santa familia! ¡Uy! ¡Uy! ¡E! ¡Uy! ¡E! Un saludo para mi topo de Skin Rive Gracias Carmen Gracias Gracias Carmen ¡Nos vamos! ¡Quiero tomar a toda la gente bailando!